Música Hoy tenemos dos invitados Están muy apresurados Con mucha hambre Ya les puse más comida Tanto a mi cama Música 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 Conegida Es un gran aburrido ¡Pues, puedes ver! 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 Aquí está mi amiga Está con mi amigo, ¿verdad? ¿Te loeles donde comer? Este día apenas a un metro de distancia, pero ya se llenó, tal vez ya se vaya.